Atención, atención, hoy vamos a explorar los 3 teléfonos más potentes y baratos que puedes conseguir en 2024 Si, te lo prometo, teléfonos que no solo cumplen sino que superan las expectativas por mucho menos de lo que piensas Si pensabas que necesitabas gastar una fortuna para tener un teléfono poderoso, este video te va a demostrar lo contrario Vamos a descubrir cuáles son estos monstruos ocultos Ya sabes quien soy Sabemos que buscar un buen teléfono sin romper la billetera puede ser un dolor de cabeza Pero aquí estamos para hacerte la vida más fácil Muchos quieren que pienses que solo los teléfonos caros pueden ofrecerte potencia y rendimiento Pero eso es una gran mentira Esta lista es para ti El poder no tiene por qué ser caro, deja tu lado Arrancamos con el Motorola Edge 40 Este teléfono llegó en 2023 para demostrar que Motorola sigue siendo un contendiente serio en el mercado Con un procesador Mediatek Dimensity 8020 te estarás llevando a casa una máquina que compite cara a cara con teléfonos mucho más caros Lo que hace destacar al Edge 40 es su equilibrio entre potencia, diseño y precio Hablemos un poco del rendimiento El Dimensity 8020 es un procesador que ha sido subestimado por muchos Pero Motorola ha sabido exprimirlo al máximo Con 8 GB de RAM Este teléfono es capaz de manejar tareas exigentes como juegos en alta definición Edición de video y multitarea sin innotarse Imagina estar jugando a títulos como Genshin Impact o Call of Duty Mobile Sin experimentar ni una sola caída en la calidad Pero no solo es potente También es un deleite visual Su pantalla OLED de 144Hz te proporciona una fluidez increíble Navegar por redes sociales, ver videos o simplemente desplazarte por la pantalla es una experiencia premium Es algo que no se ve todos los días en este rango de precios Además, con una batería de 4400 mAh y carga rápida de 68W Puedes despedirte de las preocupaciones por la duración de la batería Cargar tu teléfono durante 10 minutos te da horas de uso Lo cual es perfecto para aquellos días en los que necesitas estar conectado todo el tiempo ¿Alguno de ustedes ha probado un Motorola recientemente? Déjalo en los comentarios si el Edge 40 te sorprendió tanto como a mí En este video estamos evidenciando teléfonos de años anteriores Obviamente ya estos han bajado sus precios de lanzamiento Por eso, deja tu like En el segundo lugar, tenemos el Xiaomi 12 Lite Pero no te dejes engañar por lo de Lite en su nombre Este teléfono, lanzado en la segunda mitad del 2022 Está aquí para recordarte que la línea Lite de Xiaomi no tiene nada de ligero en cuanto a rendimiento Con un procesador Snapdragon 778G El Xiaomi 12 Lite es perfecto para aquellos que quieren un rendimiento bueno sin gastar mucho Este procesador de Qualcomm es conocido por su eficiencia y su capacidad para manejar juegos Y aplicaciones exigentes sin consumir demasiada batería Además, con 6 GB de RAM, navegar entre aplicaciones es una experiencia sin esfuerzo La cámara del Xiaomi 12 Lite es una gran sorpresa Con un sensor principal de 108 megapíxeles, este teléfono captura imágenes con detalles impresionantes Y aunque es un dispositivo de gama media La tecnología de procesamiento de imágenes de Xiaomi hace un trabajo espectacular en condiciones de poca luz Esto significa incluso que tus fotos nocturnas tendrán una calidad que sorprende Especialmente considerando el precio Su pantalla AMOLED de 90 Hz es simplemente espectacular Colores vibrantes, negros profundos y una claridad incluso bajo la luz del sol Además, su diseño ligero y delgado lo hace cómodo para llevar todo el día Algo que apreciarás especialmente si pasas mucho tiempo con el teléfono en la mano ¿Algún fanático de Xiaomi por aquí? Déjanos en los comentarios si crees que el Xiaomi 12 Lite puede rivalizar con teléfonos mucho más caros en estos momentos Finalmente, llegamos al número 1 El Realme GT3 Este teléfono no es solo el más potente de nuestra lista Sino que también redefine lo que significa ser un flagship killer Con un procesador Snapdragon 888 El Realme GT3 ofrece un rendimiento a la par de los teléfonos más caros del mercado El Snapdragon 888 es un chip que simplemente destroza cualquier tarea que le pongas por delante Ya sea que estés jugando a los últimos juegos transmitiendo en 4K o utilizando aplicaciones de edición pesada Este teléfono no se ralentizará Con 12 GB de RAM en su configuración más alta, tendrás más que suficiente para cualquier tarea Y con almacenamiento UFS 3.1, tus aplicaciones se cargarán en un abrir y cerrar de ojos La pantalla AMOLED de 120 Hz es un placer absoluto Realme ha mejorado la experiencia visual al nivel de dispositivos que cuestan el doble Las animaciones son ultra fluidas, los colores vibrantes y el HDR10 Plus asegura que tus videos se vean tan bien como fueron pensados para verse Además, con su batería de 4500 mAh y carga rápida de 240W Estarás listo para todo en cuestión de minutos El GT3 no solo es potente, también es un teléfono hermoso Su diseño premium, que incluye un modelo de cámara llamativo y un cuerpo delgado Hace que destaque incluso entre los dispositivos de gama alta La cámara principal de 64 megapíxeles con IA mejora la calidad de las fotos en casi cualquier escenario Y el modo noche es sorprendentemente efectivo Fans de Realme, este es su momento para elegir este teléfono ¿Qué opinan del GT3? ¿Es realmente el flagship killer o hay algo que se le escape? Ten en cuenta que es un teléfono del año anterior ¿Crees que hemos dejado fuera algún otro modelo que debería estar aquí? Recuerden, no siempre lo más popular es lo mejor Hagan su investigación antes de realizar una compra y no se dejen llevar solo por la publicidad Si quieres más recomendaciones sobre teléfonos, te dejo este video